Están bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez vamos a jugar un ratico clasificatoria Necesito y quiero subir ya a Heroico Y vamos a esperar, si no terminamos de aquí al sábado Tengo que hacer un reto que me pongan en los comentarios Pero bueno, hay que esperar a ver que nos sale Con la ayuda de ellos ganar esas partidas La verdad pues ahorita estaré jugando con un amigo pero pues no sé Si todavía no está ocupado o no sé De una manera que tenemos aquí al vino Ya ve que no sale en esta ronda porque He visto muchas rondas que jugar con un amiguito mío que se llama Demoló Y pues no nos está y yendo tan bien Que digamos, pues tampoco tan bien y tan mal regular Por decirlo así Entonces Vamos jugando mientras que escucho una canción Vamos para Puente Sonero Lo que se llama Por decirlo así Mira que esto es el mismo año Y lo que nos va a decir 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 Lo que es que hace simplemente Despeñado Y nos allá no se necesitan No sé, amigo, se me acabó el sonido, pero ya no. Ya lo volví a recuperar. No sé, amigo, se me acabó el sonido. 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 No sé, amigo. No sé, amigo. No sé, amigo. No sé, amigo, se me acabó el sonido. 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 No sé, amigo. No sé, amigo, se me acabó el sonido. No sé, amigo. No sé, amigo, se me acabó el sonido. No sé, amigo. No sé, amigo. Tengo cuatro paredes. Tengo cuatro paredes. Perfecto. Me voy a soplar. Bueno, uno. Dos. Iba a tocar dos. Quedan catorce y me ha dado cuatro. Y los elementos necesarios para hacer un procedimiento quirúrgico con el resultado de este caso sin pieza. Ay, pero no puedo hacer nada. Es que tenemos gente. OK. Dominando Vale, me gustó mucho Pero Llegaron, güey Pa' que me encantó esta partida Me encantó muchísimo Y somos Oro3 Gente, Oro3 Y bueno, amigos Hasta acá el video Si algo ahorita le sigo grabando Porque pues Voy a llamar a mi amigo No me ha escrito Y hasta la próxima Adiós